Ya 100 millones de vistas en YouTube, muchas felicidades al Troll y a todo su equipo por este gran logro. Sigan así con la crítica constructiva que sin duda les caracteriza. La libertad de expresión es fundamental, sobre todo en estos tiempos donde el gobierno federal trata de callar todas las voces opositoras. Muchas felicidades Troll. ¿Cómo están amigos? ¡Excelente dominguito! ¡Hay que chambearle! ¡Hay que chambearle! No, bueno, ya viene la Navidad, ya me voy a volver a alargar, por lo menos hago videos cuando esté aquí. Oigan, pues gracias a la senadora Kenia. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué mensajote, qué saludos de todos aquellos que nos están enviando los saludos! Y aquí se los estoy compartiendo a ustedes. Se pusieron en Twitter, para los que nos siguen en Twitter, es del día que alcanzamos los 100 millones. Pero hemos estado ahorita en cada video colocando uno de los videos que, bueno, de verdad es un honor, es un honor recibirlos. Y qué gustazo, qué gustazo, porque además es para ustedes. Saludando a todos los que nos están escuchando en las plataformas para podcasts, búsquenos como radio, somos RIT TV, somos, bueno, una alternativa en estos tiempos tan difíciles en que, pues poco a poco los medios han sido cooptados por López Obrador. Y vamos a platicar de esto exactamente, vamos a platicar de cómo López Obrador ha estado manipulando, ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo, con las leyes, con las instituciones, con todo. Al grado que, bueno, pues, que es por aquí, es por allá, pero siempre está el presidente saliéndose con la suya, malhechote como es, sin resultados finalmente. Ya ven todo lo que hizo en la elección pasada y sí, los estados los ganó por muchos motivos que se han analizado, pero la ciudad de México la perdió, sin duda. En fin, bueno, vamos a platicarles de este chanclazo que le dieron en la trompa, dijera mi mamá, porque, pues, se han estado pasando de gandallas con esto de la revocación. Todos sabemos que es un tema de propaganda y respeto mucho a los que traen la idea. Yo, de hecho, yo se los dije en mis videos iniciales cuando se dio esto. Les dije que yo estoy a favor, yo sí estoy a favor de la revocación del mandato. O sea, hay que ser reales. Nunca dije lo contrario. Lo que sí expuse desde entonces es que no era el momento para nosotros el que se aplicara para López Obrador. Porque por principio de ley ni le corresponde. O sea, la ley establece que debería de ser al mandatario siguiente, no para este. O sea, empezando desde ahí. Y luego, bueno, pues, las condiciones que se tienen con las que López Obrador ha jugado a su favor, pues, nos pondrían en una condición en la que en lugar de ser revocación sería ratificación. Y que, bueno, pues, esto no se vale. Pues, esta es la reproducción de lo que ocurrió en Venezuela, de lo que ocurrió en Bolivia, y de lo que ocurre en los lugares donde los dictadores utilizan este mecanismo para manipularlo y obtener una ratificación a sus mandatos y una reelección extendida. Así que, por eso no estoy de acuerdo en la aplicación del mismo en este momento. Pero de que es un instrumento muy interesante que debe de quedarse en este país y debe de hacerse una ley interna, porque también lo hemos visto, o sea, lo hemos platicado. Todavía no hay ni los ordenamientos internos para esto. No han terminado. O sea, sembraron la semilla, pero todavía no la han pulido. O no han hecho toda la talacha y el andamiaje para que este instrumento no sea utilizado para mandatarios que se quieran ratificar, no poner a disposición del pueblo el de que si se quedan o se van. En fin. Bueno, pero Obrador, como lo está usando para un fin electoral, pues se han desplegado por todo el país mesas receptoras en la desesperación por conseguir las firmas. Las mismas que estuvieron el día primero de diciembre ahí en el Zócalo. Las mismas que ponen en los programas el día que se están registrando. Las mismas que ponen el día que están vacunando. En fin. En todos lados les hacen firmar. Les dicen que va a ser para una cosa y terminan siendo para la revocación. Así lo vimos en algunas. Ya lo hemos denunciado aquí. Hubo obras en las comunidades de diferentes estados en las que llegan y les dicen a los pueblos que les van a hacer una cartera, que les van a hacer algo. Incluso en algunos han hecho asambleas para decir que la reforma energética les va a dar mejores precios y van a bajar los costos y todo esto. Y que firmen. Y al final de cuentas están utilizando esas firmas para el tema de la revocación de mandato. Esto es una propaganda abierta. Esto es una manipulación de este mecanismo. Y se han levantado voces para exigir que le ponga un alto al presidente. Voy rápido con este madrazo que le dieron a López Obrador. Le dan para atrás. Le ordenan. De hecho voy a quitar tantito la imagen. Fíjense nada más. Qué chulada. Todos los encabezados que hay. Todos los benditos encabezados. El INE ordena frenar. Ah, pero ese no lo ha visto. Ahí está. Ahí está. Mira, el INE ordena frenar. Propaganda que promueva ratificación de mandato. El INE ordena que cese la campaña por la ratificación de López Obrador. El INE suspende propaganda de ratificación. O sea, el INE determinó que estar usando la palabra ratificación es indebida. Y bueno, pues le dan para atrás. El término ratificación queda prohibido. Los consejeros determinaron que las organizaciones promueven el ejercicio como que siga AMLO por lo que se advierte una campaña orquestada. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral aprobó las medidas cautelares solicitadas por la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, contra las organizaciones que siga la democracia y que siga el presidente promoventes de la revocación de mandato, por lo que tendrán que eliminar la publicidad que engañosamente difunden en redes sociales y en los módulos como un ejercicio de ratificación de López Obrador. Así que va para atrás. El consejero Ciro Murayama argumentó que las asociaciones son personas morales registradas ante el INE como promovientes de un ejercicio de revocación y por ello tienen que difundir en los términos que establece la ley. La manera en que promueven las organizaciones puede confundir a la ciudadanía. No, la están confundiendo y aparte vincula el nombre de un partido político morena, agregó la consejera Claudia Zavala. Por tanto, a propuesta de la consejera Adriana Favela, se dio vista a la unidad técnica de la fiscalización para que investigue el posible uso de recursos públicos. Está bueno, aunque la queja también acusaba promoción personalizada, los integrantes de la comisión no aplicaron la medida cautelar en ese sentido, pues no se tienen elementos para sancionar a algún funcionario público en específico. Bueno, tendría que ser el presidente, pero pues también han cuidado un poquito este tema quienes promueven para que, bueno, no les cayera la voladora. Sin embargo, ahí está, queda prohibida la palabra ratificación, que no es así lo que está aprobado en la ley. Y bueno, vamos a... permítanme ponerles un fragmento del video donde lo celebra la senadora. Oye, ¿por qué está esto? ¿Por qué está esto? Ok. ¿Dónde está el video? Ahí está. Esperen, esperen. Esperen, esperen. La senadora aceleramos ahí. Ahí está. Oiga, vamos a escuchar el video, si me lo permiten. Pues sin duda es un día importante para la oposición en este país, es un día importante para el Estado de Derecho en este país, es un día importante para la verdad en este país. Anoche, como ustedes han dado cuenta y han consignado en distintos medios de comunicación, gracias, coronador. Anoche, el INE ha resuelto aprobar las medidas cautelares que nosotros hemos solicitado. Esta es la propaganda que Morena y distintas asociaciones civiles han desplegado a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros hicimos un reclamo no solamente en términos de que esto es una vulgar, propaganda partidista, sino es ilegal lo que están haciendo en todo el país. Como se les informó en tiempo y forma la semana pasada, interpusimos ante el INE una queja y el día de ayer por la noche el INE ha resuelto a nuestro favor. Está obligando a las asociaciones civiles y por supuesto al partido de Morena retirar esta propaganda engañosa, retirar esta propaganda ilegal, retirar esta propaganda que confunde a los mexicanos. Aquí claramente se ve la ilegalidad, ellos hablan de una ratificación, ratificación, han dicho de manera mentirosa, no es una ratificación, es una revocación de mandato porque así lo establece la ley y se revoca el mandato cuando se pierde la confianza de la autoridad. Esta propaganda, dice el INE, esta propaganda se tendrá que retirar en doce horas, la propaganda física está mandando el INE, se tendrá que retirar en doce horas y la propaganda en distintos medios de comunicación y en redes sociales que se está emitiendo se tendrá que eliminar de manera inmediata. Pues sin duda es un día importante para la oposición en este país, es un día importante para el Estado de Derecho en este país, es un día importante para la verdad en este país. Anoche... Bueno, ahí está. Ahí está la senadora Kenia que informa puntualmente, fue una solicitud que hizo ella y finalmente procedió. Bien, bien por la senadora, bien por los partidos que están impulsando este tipo de acciones y bueno, no todo está perdido, hay luz en el camino y algunos legisladores están haciendo su chamba y por cierto, vi que la senadora Kenia es la legisladora con más iniciativas y dice nada más, o sea, no nada más es grilla, no nada más es estar criticando al presidente, también es trabajar y eso habla muy bien, muy bien. qué bueno, qué bueno, no todo está perdido en acción nacional y este... y ahí van, ahí van, como quiera. Yo hasta aquí lo voy a dejar, vamos a estar muy vigilantes de que si usted encuentra una mesa en la calle, puede reportar la línea. Oigan, aquí no han quitado la propaganda, aquí siguen utilizando el tema de ratificación porque ya estarían violando la ley. Así que vamos a estar muy atentos, hagan su chamba ustedes como sociedad, súbanlo a redes sociales, reporten, etiqueten al INE, oiga INE, oye Lorenzo, oiga Murayama, oiga senadora Kenia, en tal lado están todavía utilizando la propaganda que están obligados a retirar. Ahora vamos a hacer nuestra chamba como nosotros, como sociedad, vigilantes, si ven en redes sociales un spot, si ven, luego, luego, a reportarlo, a capturar y a etiquetar. Cuídense mucho, cuídense mucho, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, nos vemos, nos vemos este, hoy nada más un videito, pero mañana nos vamos con todo. Gracias a todos y excelente, cierren un excelente fin de semana. ¡Vámonos! O Radio